Una respuesta o una palabra Le acaban de decir lo siguiente María José Quirós, que por supuesto es nuestra invitada de hoy partieron y el director le dijo ya a la pizarra a ver Cristian Enríquez muy talentoso más cerquita porque ya la vista no es la misma aparte que están todos cambiados, están todos más gordos más flacos, pelados Villegas no, cambiemos cambiamos con Cristian Villegas para mí era buen tipo lo que pasa es que Villegas le fue bien indudablemente, era talentoso con el Matthew, con el Máquina yo creo que de repente se ahumó, se le cerró el tiraje y se llenó de humo pero hoy día yo creo que sería muy buena persona buen, tremendo actor Villegas yo de Villegas iba a decir muy, es que de él iba a decir muy talentoso porque no había Cristian humildad sí palabra así como concepto Belén paso paso ¿qué significa paso? ¿en qué idioma? es que no tengo para describir no, no tengo una palabra para describir no sé detrás está Acuña el Toto ¿en serio querés que diga la palabra? lo que querés maricón ay ay, 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 ay y sin sin explicación sin explicación después vamos a hablar de otras cosas de él pero no no le sabía esa faceta la Paola hermosa es que es mi una de mis mejores amigas entonces hueviada hueviada como yo pero hermosa también es hueviada hueviada somos hueviadas bueno, si no porque son chicas por todo somos chicas somos choras porque nos ha tocado llevarla la vida como mamá como todo entonces somos hueviadas pero pero ni de repente le ponen mucho color también ¿a cuántas le ha pasado? de las de no, de las de ahí no sé tantas pero en el programa que pasaron hueviadas como decir tú pues de que había sí, es que las mujeres muy pocas llegaban llegaban casadas con su hijo y que le había ido a buscar el marido no, no lo vi nunca más ¿quién es eso? la Toledo paso la Toledo la única la Toledo yo ni venía ni venía ni venía con las puertas de atrás está Kurt Hernán Carrera Kurt lo más grande mi mejor amigo cierto que es muy buen chato es que Kurt para mí es un niño en el sentido en el buen sentido Kurt no tiene morbo no tiene doble intenciones nunca lo voy a ver hablando mal de alguien nunca es lo más buen chato Kurt es un niño en cuerpo grande es así transparente y aparte es único porque no existe nadie acuérdate cuando se ponían los sarténes el pelote le da lo mismo oye después te voy a contar tú sabes que mi sueño siempre fue en Morandé detrás del muro hacer la toalla y no me dejaban porque como yo era mujer y el otro día fuimos a un programa también de medudistas chicas y salimos en pelote y los pusimos en lo que encontramos hoy me sentí tan realiza te felicito que bueno saber que hay que enviar va bien después está Miguelito Miguelito es que Miguelito me va a ver mi sobrino el rol que cumplíamos en la serie era como lo vivo él me habla ahora y me dice como está tía Magnolia mi chanchito gris la Magnolia para él y para él es como mi mati no lo puedo ver como el del medio me lo salto Quique cuando la gente me pregunta el Quique yo digo que es una excelente persona un jefe increíble ay que lata que está acá el Quique maravillosa persona un jefe increíble que yo lo adoro a esto lo tengo como tercera persona sí siempre digo a mí no me vengan a hablar del Quique porque la gente y fíjate que la gente me dice ¿sabes qué? esa impresión tenemos de él nunca nadie me ha dicho yo pensaba distinto el Quique es un gallo la raja para nosotros siempre fue como un papá un excelente jefe excelente persona siempre ha estado hay muchas cosas que la gente no ve que de repente pero me tocó estar a Lanca el general Baquedano eso y la gente cuando yo digo eso me dice ¿sabes qué? eso traspasa por el otro lado nunca nadie me ha dicho yo pensaba que era aquí no no me ha tocado la Borgi la Bane buena onda tú sabes que no la has visto nunca más la convivé quería el primer programa hacerlo con ella y la verdad está ocupada debe estar muy ocupada viaja porque yo incluso le puse ¿cómo está mi ex amiga? no me digáis ex amiga lo que pasa es que aquí y acá pero no he podido yo estuve con ella la última vez que la vi físicamente en un programa junta que yo duré menos que un pedo en un canasto en Disípro del Chef que entramos y la Bane era la más aplicada así como es Matea Matea Morira bueno llegó hasta hasta el final casi no aplicada la Bane muy buena persona linda buena simpática no estupenda a nosotros le decíamos a un pan es que de repente nos dejaban unos vestidos así y era oye pero esto será como para Miguelito y eran para la Bane y nosotras bueno éramos es que ustedes ya dieron papas no pues la Bane bueno nada entonces pero era una cosa y de repente la Bane llegaba y decía ay estoy calzón y sostén nos estábamos vistiendo el camarín ay che como que estoy hinchada y nosotros en serio así de lado así un poste y nosotras en serio ay como que estoy hinchada para adentro porque era una wea preciosa sin chapa atrás y ella así como si estoy no la Bane es perfecta por dentro y por fuera Ernesto Beloni Ernesto maravilloso yo en un momento de mi vida no lo pasé muy bien y uno de los que estuvo ahí que me llamaba para llevarme así como a cosas que a mí me gustaban era vos era Beloni fíjate y me y maravilloso maravilloso buena persona debajo de Beloni está la tía Pati la pati soña nosotros trabajamos mucho bueno aparte detrás del muro con Paola y Miguelito mucho tiempo y la patita es como mi mami flor que se me fue mi abuela muy educada muy pucha que increíble es increíble que ella sea la dueña en los 15 segundos sí pues siempre me contaba que por ejemplo me decía yo la gente piensa que yo soy así entonces yo pues de tú voy a la feria y la gente me grita oiga Pati tirase una chuchadita me dice oiga pues bueno si estás en mi pega cachai tírame 800 lucas y te agarro chuchadas cachai pero la gente piensa que es así y es una dama después viene Patito Fuente yo siempre le dije mi referente así nos hemos visto y él me dice referente a mi referente para mí él siempre fue mi referente en el tipo de humor el piola sin querer figurar nunca pero siempre detrás de los libretos detrás talentosísimo súper ayudador bueno con nosotros fue libretista fue muchas cosas la hace todo a Pato y siempre ahí desde y le ha ido bien y salió de él o no sí ahora se está tirando con stand-up ha tenido partió como teloneando alguno no hace mucho me fue a ver a mí a uno y no sé qué hasta el final pero después me habló y todo se aburró y está haciendo stand-up y creo que le ha ido muy bien y él siempre bajo perfil no estoy aquí partiendo pero por lo que yo se le ha ido muy 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 bien después hay una niña allá abajo yo po soy yo más joven y por qué tenéis el pelo otro color porque te dio de rubia no porque como después me fui a vivir a la playa te creí la Diana un loco me fui a vivir a la playa el sol aclara mucho el pelo el cloro en la piscina también tengo piscina perfecto buena persona esa chica dice ha sido sufrida dice no pero es puro aprendizaje al lado quién es el Beto Beto que tampoco lo he visto más lo vi en el chat de esa que usted que hicimos con Willy buena persona el Beto super trabajador no se me aleje el micrófono Beto buena persona trabajador amoroso y Guillermo Andrés Willy también es como un niño un cuerpo grande es como no lo conozco tanto porque como Kul Kul es mi mejor amigo pero lo que he compartido con él pueden ser pueden ser como almas gemelas con Kul que un niño que calza 54 cuando me dijo que se compraba zapatos no se donde bueno como y si pues también no tiene ese yo siempre lo he visto alegre nunca lo he visto inmediar a nadie siempre participando con todo te gustaría ganar hasta 10 millones de pesos muy fácil juega ahora mismo en la loquique.cl y por solo 500 pesos podrás ganarte hasta 10 palitos además aprovecha y participa en los 500 lucas que vamos a regalar en el programa aquí en vivo el 30 de noviembre acá en Morandé TV ya sabes participa en aloquique.cl pongamos uno más ahí que nunca estuvo en el programa pero no pero nunca estuvo así como para sacar esa foto pero que yo creo que fue con quien tú llegaste al programa Felipe Izquierdo Felipe Izquierdo ¿problemas? no ah ya menos mal a mí cuando me preguntan de Felipe y que es lo que yo siento yo estudié 5 años en la escuela de teatro pero el primer año a fines del primer año Rodrigo Bastías que era el director de la escuela me sacó para trabajar en una obra de teatro con Felipe Izquierdo y ahí yo empecé a trabajar con Felipe en primer año de escuela y Fernando Larraín en comedia y yo creo sin desmerecer la escuela ni nada que todo lo que yo aprendí en mi vida de comedia es gracias a Felipe Izquierdo todo o sea él a mí me formó como comediante me agarró empezamos a trabajar en obras de teatro y era tanta improvisación y él confiaba tanto en mí también que muchas veces me dejaba a cargo de cosas que o sea yo jamás pensé que podía ser capaz estuvimos como 10 años trabajando haciendo gira y yo aprendí en esos momentos fue que tú llegaste al Morandés Felipe era la Elvira la Elvira sí y tenía dos como atláteres un tontón que tocaba la guitarra que era el Toto que se llamaba Perni Perni que era contador y él contaba por eso era contador y contaba hasta 10 claro decía yo soy contador porque cuento cuento todo cuento los números cuento la hora cuento por eso era contador no es que trabajara como contador claro y ahí el Toto y primero llegué yo con Felipe que él llevaba la Chile claro que te traía al suelo y daba vuelta la Chile Elvira llevaba a su sobrina porque él consideraba que era un artista y que le dieran una oportunidad en el programa entonces decía y nunca preparábamos nada y decía Felipe ¿qué vamos a hacer? entonces me decía hoy día tú sígueme entonces todo era vivencia y experiencia para mí porque yo de verdad que siempre estaba caga de susto la Chile salió de eso de mi susto yo fui por una vez a Morandé me dijo oye vamos y todo yo ya creamos el personaje ahí y después ¿lo creaste ahí? Felipe me llamó un viernes y me dice José mira me están llamando Morandé con compañía y quieren que lleve a la Elvira en ese tiempo Morandé como de luna a sábado pues de tú o de luna a sábado descansamos para ir a misa y volvíamos al estudio entonces me dijo y yo quiero hacerle a Elvira pero Morandé le estaba proponiendo hacerlo con una que fuera con una una partner pero era una modelo no la voy a nombrar ¿para qué? una modelo una buena no Morandé estaba proponiendo que fuera con la Kenita Larraín y él no tenía nada contrario y me decía pero no es una actriz y Felipe siempre ha sido súper para trabajar así entonces me dijo yo les dije que yo volvía con la Elvira pero que yo llevaba una actriz de mi confianza que yo tuviera química y que pudiéramos trabajar que era súper válido y ahí me llamó a mí un viernes entonces yo le digo ya pues ¿qué vamos a hacer? me dijo mira él tenía el nombre te puedo decir que se llama Chile porque a él le gustaba ese nombre no sé por qué pero nos juntamos yo le digo ¿para cuándo esto? para el martes era un viernes yo le digo ya ¿y cuándo nos juntamos? no, me hizo juntamos el mismo día ya y igual llevamos muchos años trabajando en improvisación pero era la tele ¿y de dónde sacaste la facha de la Chile? llegamos allá y entre la gente de vestuario yo me imaginé más menos dije a ver si la Elvira es lisa lo que pensé dije la Chile iba a ser crepa el opuesto y me puse papeles en mi pelo porque no había peluca esos papeles craft que uno se ponía como para hacerte rulo y dormí como todo el fin de semana con esos papeles y un gorro de lana y así llegué al canal a Chile Films y allá y allá fíjate que yo cosa que no tenía idea a esa hora yo me duchaba para ir más al estudio y yo pasé sábado, domingo, lunes y el martes cuatro días me saqué el pelo que era rubia ahí no se nota y era como una hugabanche ¿se acuerdan de la hugabanche? esa muñeca era como el pibe al derrama así y peinado horrible o sea pero entonces y ahí con Felipe conversamos y le dimos un lujo algo te hacía como la ceja claro me unía a la ceja sí y vimos un vestidito yo decía como la Dorothy me imaginé porque me lo imaginaba como una niña bien así como y Felipe me dijo ya tú sígueme entonces llegamos estábamos con Lucho Jara esa vez no estaba yo no estaba yo ¿la primera? sí seguro que estaba yo ¿qué pasó Roriquito? seguro que estaba yo ahí no recuerdo bien pero me acuerdo que en general ella la Elvira era como ya Shirley quiero una oportunidad porque ella canta música y eso no lo habíamos preparado entonces yo de verdad y me tiraron una música y yo tenía que cantar entonces cantaba de repente ahora Shirley correrá se dará una vuelta en el aire y caerá y yo lo miraba y me decía ¿estás lista? y yo le decía no vamos esa concha es tu madre tengo que hacer y tenía que hacer me tiraba los leones eran cosas así como extremas ahora Shirley en 10 segundos se comerá 10 hot dogs ¿estás lista? y yo no vamos y me traían los completos y yo y tenía que hacerlo nomás y me tiraba los leones entonces no te la puedo creer Shirley siempre estaba como nunca estaba lista siempre estaba como en las nubes y Shirley hablaba hablaba como no pues Shirley era hola soy Shirley tengo 20 años soy virgen jamás besada y eso es solo una parte de mí y bueno el baile y todo esto yo lo que sí pensé dije a mí siempre me ha gustado afearme porque soy tan guapa no pues como no afearme pero la cosa es que se me ocurrió ponerme una sábana de dos plazas la doblé y me quedó como larga entonces me la ponía ¿viste que me iba a mover? me la ponía de acá a acá entre el calzón y el sostén encima y me enrollaba para que no se me distinguiera claro estaba como no se veía ni cintura avispa nada porque era demasiado entonces quedaba cuadrada y sobre eso me ponía una malla la camisa y el vestido entonces eso me hacía ver como que te voy a tirar de guate no te iba a pasar nada claro y además me hacía caminar como me daba una postura como de esto entonces cuando me tocó bailar de verdad que no me podía mover y fue como ¿cachai? y el baile fascinó y quedó así fueron y después claro la tiraba espalda esa sí pues todas esas cosas pero todas esas cosas Felipe sabía que las hacía no todo iba saliendo no te voy a decir bailar si sabes que no sabía bailar te había visto en la escuela en algún lado o sea pues íbamos de año haciendo obras de teatro que eran interactivas con personas personajes distintos mira ponte tú nosotros hacíamos una obra que se llamaba Close to You que era una obra de matrimonio la gente llegaba y vivía un matrimonio había mesas redondas donde la gente entraba cenaba y pasaban todos los sitios de un matrimonio entraban los novios estaba la familia y de repente empezaba a desarmarse esto que era una escoba y todo pero una experiencia entonces yo ahí tenía distintos roles o personajes y cosas así entonces de repente me tocaba bailar de repente me tocaba hacer esto de repente me tocaba entonces teníamos mucha experiencia y después de eso nos fue tan bien que un día Felipe me dice oye vendí unos eventos que se llama el aeropuerto ya para la gente de una aerolínea ya entonces ¿para cuándo? para el viernes y ¿cuándo es viernes? en dos días más siempre lo mismo ya ¿y qué vamos a hacer? no tú llegas allá con el cuatón Encina con Raúl Encina ya llegas allá y ahí lo vemos y llegamos y Felipe teníamos el mismo día o sea el evento era las 8 de la noche nos juntábamos a las 4 de la tarde tenía montado como estas mangas de aeropuerto donde pasaban las maletas y decía ya miren estas maletas que están acá adentro tienen como paquetes con drogas y cosas así como este entonces cuando vaya llegando la gente ustedes se visten de PDI y improvisan algo como que lo encontraron y ya y para adentro no después viene la cena y todo oye yo me voy a la radio así me voy a la radio la gente llega a las 8 yo llego tipo 10 y con el cuatón nos mirábamos y empezaba a llegar 300 personas empezaban a entrar y hacer personajes nomás oye esta maleta andate contra la pared yo lo empezaba a registrar les corría a mano la gente de muerte la risa y empezábamos a armar 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 después llegaba Felipe se sumaba para allá ya nos pasaba unos chalecos salvavidas como que estábamos adentro del avión claro y a la gente y así improvisan y la gente oye la gente quedó fascinada vendimos eventos y hacíamos gira pero era mucho desde la improvisación entonces todo eso a mí me lo dio Felipe ¿sabes? y después sí no Felipe bueno y el que venía al lado Felipe el maricón del pérdiz es que yo nunca había dicho nunca había dicho de esto de nadie no voy a explicar el porqué pero el Toto fue uno de mis de mis buenos amigos desde esa época de la escuela por eso yo te digo entró Perni que Perni pero se notaba el tiro que era talentoso como músico muy talentoso sí eso sí bueno tiene su banda también ahí lo hago proporción y todo tiene su banda de hace mucho tiempo y Sipo y ahí entró él así pero mientras estuvieron en Morandé no hubo problema o sí y yo parece que yo no iba yo a Morandé o no con razón me decían quédate aquí quédate allá eso también como que te cuidaban un poco pero éramos tan repocos no se me habría ocurrido no es porque tú este el gordo que tocaba mami te gustaba poco Oscar Oscar lo sacaron ellos entre el Toto y la Belén le pidieron a Oscar que no se quiera más ahí hubo pelea porque fue fue su amigo mío también hasta el día de hoy somos muy amigos con Oscar Oscar Sepúlveda ¿quién será el gordo Sepúlveda? Oscar está con su familia en Yungay que es donde vivía siempre pero él venía a trabajar y se quedaba acá y viajaba y todo cuando pasó todo esto para él igual fue súper difícil porque ¿qué asís? y se fue a hacer como una especie de curso o sea en una empresa que yo lo molestaba tenía que parece que estaba todavía en eso se subía a limpiar unos molinos pero una cosa así kilómetros para arriba entonces tenía que tener indumentar y todo y yo le decía como el Quijote limpia los molinos y todo me decía pero es que es lo que hay pues una empresa y todo y hasta donde se sigue en eso ya y está tranquilo le va bien hace sus cosas pero extraña obviamente no se extraña porque igual nosotros seguimos haciendo cosas yo sigo yendo a programa hago mi show pero él se desconectó de todo porque a ti te llamaban para el pasapalabra ahora ¿hay estado bien? sí PH hice como 15 PH pasapalabra ahora grabado PH es podemos hablar podemos hablar siempre estoy grabando cosas ahora grabé un docu-reality que va a salir luego la cabaña ¿te gustaría ganar hasta 10 millones de pesos? muy fácil juega ahora mismo en la loquique.cl y por solo 500 pesos podrás ganarte hasta 10 palitos además aprovecha y participa en los 500 lucas que vamos a regalar en el programa aquí en vivo el 30 de noviembre acá en Morandé TV ya sabes participa en alóquique.cl ¿y las iluminadas se acabaron para siempre? más o menos o sea es que la gente fíjate yo después ahora me junto con la Mariu la Mariu estaba viviendo en Puerto Vara ¿Mariu cuánto era? Mario Martínez Mario Martínez y estudió psicología y es coach le va muy bien porque es muy buena era vilosa sí la Mariu nada que decir de cabeza huella huella como yo también pero y era salvaje y sabía sabía que a mí me iba a cargar lo que iba a hacer y me miraba y me miraba ella estaba trabajando sí y ahora está terminando retomó psicología que había estudiado antes de estudiar actuación y estudia online la prefiero como actriz que como psicóloga pero fíjate más enrollada que no no todos hemos tenido una apertura en estos años nosotros nos volvimos a reencontrar hace tantos años eso también años pues éramos mucho más chicas también inmaduras ¿cuántos años? hace 15 años hace 15 años hace sí después se fueron el boom de la ilumina fue el 2012 el 2012 estuvimos así full en Morandea 11 años 11 para 12 claro yo tengo un gozo en el alma grande es que no había nadie y pasaba entre medio como se llamaba ese flaco ah después fue Peter Aranguila sí pero era de nuestros Caranuea los Caranuea que le decían pero los Caranuea la Angélica decía los Caranuea los Caranuea y ahí entran con su pero ellos el desfile el desfile en los canudos era espectacular no y con los carteles y todo sí pues los Caranuea eran parte de nosotras también era un todo al final era fenomenal porque la ropa la ropa era de película y también salían en el muro de repente tocaban y era Gonzalo Cáceres ah verdad y aparecían cada cierto tiempo aparecían en el muro y después se fue incluso yo supe yo no estaba pero que se fue como a Estados Unidos y estuvo un rato allá y le estaba yendo como bien y todo y que lo llamaron incluso la productora ¿a quién? a Peter Anguila y que él dijo que querían que viniera que tenían que pagarle los pasajes y todo sí que alguien me dejé de Tongoy sería oye y el otro personaje ese pasó sin pena ni gloria ¿cuál? la luz clarita luz clarita eso es lo más vergonzoso que yo creo que he hecho me hicieron tanta ¿cómo era la luz clarita? que yo no me acuerdo mucho me hicieron mucha parafernalia cuando yo volví de televisión que me acuerdo que entré en una limusina y una guada de todo y era como la gran vuelta de María José a este programa y mi personaje como que la iba porque estaba el jardín que hacían antes que yo llegara entonces todos tenían un personaje súper característico en el jardín ¿esa es la luz clarita? no puede ser la iluminada ya a ver espérate ahí está la iluminada con su pandereta que me he acostado esto es cuando volví sola ¡uy Shirley! 40 lucas diarias me he acostado ahí con las panderetas este era el otro estudio es cuando yo volví este ya era el grande mega es mega pero no era el estudio el último oye la Bane la Bane que era más flaquita no digo y van a lamer lo máximo para mi gusto lo máximo y van es maravilloso extraordinario ¿sabes que tengo la misma peluca los lentes el mira donde está el chuster ahí y el chapu el chapu chapu el luz clarita no sabía espérate ahora me acordé me mandaron a hacer unos zapatos me mandaron a hacer esos zapatos que no se ven que eran carísimos ese vestido la weá y nació muerta luz clarita ¿qué es lo que hacía luz clarita? los zapatos ¿qué zapatos? luz clarita tenía era una niña que llegaba a este jardín nueva pero era medatétrica entonces tenía imagínate una cabeza de muñeca normal con un vestido para abajo y dabais vuelta el vestido y había otra cabeza por dentro que era como demonios le faltaba un ojo pero ese era y era como medatétrica ¿cachai? y esa era era el personaje ese muñeca hacía el personaje porque yo no tenía mucho armado y además yo tenía que cantar una canción que la ensayamos todo el día que era como tomorrow tomorrow pero no era esa pero era algo así sí, sí, sí ya me estoy agregando perfecto y estaba tan nerviosa no sé por mi vuelta y todo y entro con la muñeca y digo yo soy y se cae la cabeza de la muñeca y cagó el personaje y se cayó y se quebró porque era como de porcelana y como salvamos se cayó la cabeza y se quebró y ¿qué hacemos? y me puse a cantar la canción como para rellenar y se me olvidó la canción entonces y ahí entraste tú la Sandra que era la profesora y yo y la había ensayado todo el día en una canción súper simple que era como chumbo y yo y así y después yo decía oye y me decía Lujerita no yo decía la estamos guardando para no quemarla no duró nada y eso fue toda la actuación de Lujerita eso fue se me cayó la cabeza que era de porcelana y se quebró y me fui a negro y no tenía más que hacer pero no salió nunca más nunca más Lujerita o sea ¿cuánto plata me costaba esta chica mientras los zapatos Lujerita esos zapatos celestes de cuero y ese vicio no vicio pero esa cosa que le venía ese como indiada por decirlo así porque no era no era una reacción en romper todo lo que le pasaba esa las pandero el porte de eso las panderitas costaban 40 lucas cada una y lo encontraba y lo más divertido que hay tú y rompías y tres es que de verdad yo sé ¿qué es esto? a mí Alfonso me decía José te dije que por favor no rompiera pero es que si me lo dijiste a mí no al personaje y de verdad que la Eva le venía algo como que se poseía no sé qué y me daba rabia y era romper los panderos una vez me acuerdo y siempre he sido así con todo con los hombres con todo ahora no porque me he tratado estoy estudiando estoy estudiando estoy empastillada pero alguna vez a uno le hiciste un panderetazo o sea no yo en esos momentos de mi vida dices que la chica asombrada yo sentía yo decía en un momento como que le me pasaba con la Eva de mi vida real si yo tuviera me viene ya la rabia yo era capaz de esos postes de luz de concreto yo decía yo soy capaz de botarlo con el hombro o donde la rabia podría haber matado a alguien entonces pero ahora ya lo tengo súper solucionado o sea lo tengo asumido lo tengo superado y y eso pues una vez me acuerdo estábamos en Chile Films y Alfonso me dice José este plasma que era como una tele así que no era tan fácil como ahora tenerlas era me dice esto es de verdad y es para mostrarlo no podía romperlo no se puede te dio la idea no y yo de verdad que lo tenía súper claro pero las cosas se fueron dando dando y la Eva llegó a un punto donde yo agarré el plasma y de repente me veo y yo estaba saltando río el plasma y lo destrocé pero de verdad que no es que yo lo quería hacer pero puede ser de verdad Martín Toro que me están contando fue de verdad y de repente yo salía con la Mario terminábamos una rutina en Chile Films me acuerdo y yo le decía Mario tenés sangre a la Mario llenes sangre yo decía Mario tenés sangre ¿qué te pasó? y me decía no sé José tenés sangre tenés sangre y yo me ¿de dónde? ¿de dónde? y yo me miraba y yo tenía todos los dedos cortados como rompía los panderos y después me tiraba al suelo me cortaba pero era tanta la adrenalina que yo no lo sentía ¿pero por qué tanta? porque no sé algo tenía que botar con razón pero ya con razón ¿con razón qué? con razón digo nomás con razón pero a mí me hicieron decir ¿di con razón qué? con razón nomás ¿con razón te cagaban tanto? pero obvio se tienen que imagínate no sé un día que te viniera un no sé que fuera ahí camino a Viña y te viniera un un sorocho y empezar ahí a revolcarte arriba del auto y a romperle el espejo al hueón el manurio la bocina toda la hueón le rompís la ropa ¡pá! choqueo qué horror yo de eso yo no me arrepiento nada en mi vida pero debería haber roto cosas haber roto autos y gente ahora no ahora estoy ¿pero por qué? ¿por qué no había hablado el diálogo? no porque es que en ese tiempo yo no estaba superada como ahora ni tratás de hecho estoy estudiando constelaciones familiares ¿cuántos doctores te pidiaste entre medio? doctores no pero tuve harto tiempo o sea me empastillaba y todo pero no empastillaba sino que como para no matar a nadie y siempre ¿de dónde estudiaste tú chica? ¿en el Duoc? ¿en San Carlos Pequindo? ¿de dónde estudiaste tu vida? ah colegio monjas toda mi vida ¿en cuál? Santa María Cervellón falda hasta acá misa no si está lo mismo pero eso está muy bien que vaya a misa si uno tiene que ser católico, apostólico y románico colegio monja hasta que salí de cuarto medio ya y de ahí a estudiar teatro teatro ¿y hasta ahí era una persona normal o en el colegio te comías las corbatas? no no era normal pero sí siempre era como buena ponde tú para desordenar buena para hablar siempre me echaban como para afuera de la sala pero eso es como normal normal ya no nada normal te recibiste en tu cuarto medio sí yo creo que como personajes sobre todo con la iluminada saqué quizás muchas cosas que tenía guardadas desde yo nunca sabía tu edad ni me interesas chica 45 tengo 45 o sea cuando tú llegaste a Morendena muy joven mi hijo tenía fue el 2008 88 98 2008 tenía 30 años hace 15 años tenía 29 30 2008 recién llegaste 2008 sí 2008 2009 por ahí tenía 30 años 29 30 años después de haber estudiado actriz todo el cuento claro llevaba como 10 años más o menos trabajando pero en teatro en cosas así y tampoco nunca pensé en trabajar en televisión nunca pensé ser actriz tampoco porque a mí yo salí del colegio y me gustaba cantar y bailar pero así no pasa tampoco ser profesional y de repente empecé a buscar mallas carreras y en la malla curricular de esta carrera decía actuación o sea danza baile y canto yo dije que entretenido pero como hacer un taller y me metí a estudiar y como el segundo semestre cacho que empiezan a hacer actuación yo ¿por qué estamos actuando? pero si esto es actuación pero si no se llama teatro se llama comunicación escénica ahí pensé en salirme a la carrera mi mamá me dijo pero Coté ya está acá termina ya seguí y me empezó a ir bien algún compañero famoso es que de mi generación éramos 130 egresamos 12 pero de los demás abajo la Mane Suet era compañera mía de nivel pero la Mane salió no sé si congeló un semestre reprobó un semestre salió después pero la Mane y de los cursos más abajo bueno el Toto estaba como tres cursos más abajo ¿ah el Toto también era de ahí? el Toto o sea con el Toto lo conocí desde mil años imagínate de hace 25 años el Toto estaba en un curso de puras mujeres a mí no me interesa saber qué pasó pero algo tiene que haber pasado si lo conocí de tan chico sí ya pues problema tuyo la Fernanda Urrejola ragia hijo de la Rosa estupenda simpática talentosísima ella era del curso del Toto porque eran puras mujeres el Toto era el único hombre de ese curso salieron súper buenas actrices de ese yo no sé pésima para los nombres pero la Fernanda Urrejola compañero mío que quiere ser Juan José Gurruchaga sí él Juanjo que estuvo en Improvisadores así como de conocido pero todos gente muy talentosa gente pero no no están los espacios las oportunidades compañeras comediantes increíbles hombres también pero no está el espacio no más ¿te gustaría ganar hasta 10 millones de pesos? muy fácil juega ahora mismo en aloquique.cl y por solo 500 pesos podrás ganarte hasta 10 palitos además aprovecha y participa en los 500 lucas que vamos a regalar en el programa aquí en vivo el 30 de noviembre acá en Morandé TV ya sabes participa en aloquique.cl yo mira yo la Chile no existió la esta no existió las iluminadas son una parodia pero la que es una imitación espectacular y a mí cuando venía en el programa no había nada que me entretuviera más que Ivana también también se te cortaban los frenos sí sí es que la Ivana tú eres amiga con Becerra súper amiga porque te tiene que haber querido mucho para no no sé yo te mato la cantidad de cosas le echaba agua caliente cera para depilarlo para esto le agarraba los coquitos que eran los saquitos colgantes el saquito colgante parece que a ti te dijo o tú me dijiste esa frase no sé pero siempre te gustó mucho esa frase el saquito colgante el saquito que es que lo que siempre decía tiene que echar crema pero nunca en el saquito colgante y se lo agarraba porque esta parte yo una vez te pregunté quiero que hay el saquito colgante me llegaste al techo de la demostración del saquito colgante no Gustavo y esa señora la conociste tú la Angélica Contrera era ella la Angélica Contrera la Angélica Contrera era un encanto de hecho una vez o varias veces la invitaron a fácil amarrarse los zapatos con él te lo abroche Kike no ya está cuando yo estaba haciendo la Ivana que me basé plenamente en ella en su look porque era muy bueno el look la invitamos al programa y fue exactamente con el mismo look el mismo y era como éramos del tamaño entonces la Ivana era loca porque yo me tiraba al suelo hacía cosas y ella me seguía y hacía más cosas que yo era más loca que yo los primeros días fuiste con ella éramos sí dos y yo me acuerdo que no encontraba la winch de repente ¿dónde está la winch? ¿dónde está la winch? y me iba me tiraba arriba la gente y rejitaba a la gente y me tiraba y hacía unas cosas así en el suelo como rana y ella también media chislada sí yo siempre como cosas corporales o era para toquetear el cojinete a los hombres a las mujeres el cojinete el poto porque decíamos trabajar el cojinete entonces por ejemplo en el show que yo hago que hago a la Ivana yo digo estoy tan contenta porque me acabo de recaucharme las buggy que me quedaron como cabre 15 y le agarro la mano al hombro y le digo mira agarra y los gallos mira toca me quedaron como cabre 15 y los gallos sí se urgen entero entonces le agarro la mano y se la pico pero mire mire toca como cabre duras como palo después el poto lo aprieto y todo esto el cojinete y la gente queda como pero le gusta mucho la Ivana porque ella pero no lo hace con un doble intención sino que ella trabaja el cuerpo ¿cachai? como decía no 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 me tinca no si lo tinca ya ahora te vamos a desviar entero era como medio pavo ¿cierto? no ¿y por quién era de Serra? ¿cómo era elegido público? no porque yo lo traía como Bonifacio Bonifacio bueno era el modelo para por ejemplo para las calugas de los hombres para los masajes reductivos para la papada y como yo le decía que él era tan deforme y que estaba tan destruido yo siempre lo quería como ayudar y por eso era mi modelo entonces él siempre decía no no metí le vamos a hacer no sé un recauchaje le vamos a hacer unas cremas no me tinca no si le tinca si le tinca ya bueno y él se quedaba ahí porque era mi modelo nomás entonces no pero Bonifacio de hecho hace un poco tiempo atrás para las fiestas padres hicimos un show Kurt o sea juntamos los shows Kurt, Gustavo y yo nos llamamos el manzolote y dentro de las cosas que hacíamos él me dijo ¿y a dónde hacía eso chica? esto lo hicimos en la fiesta de la chinalidad en Lampa por ejemplo ya eran como 20.000 personas yo no pensé que era tan grande y yo en general los shows que hago no sé pues para empresas o en bares o para festivales lo que me vayan ¿ah sí? ¿harto? sí llevo como un año más o menos y harto 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 mañana estoy en otro local y así voy al sur la otra vez en dos semanas más tengo como cinco eventos seguidos así que no y todo eso gracias a los personajes ¿cachai? ah pero qué bueno que estén clink clink sí sí de hecho todavía tenía esos chips grandes sí ahora lo cambié tengo uno rojo me compré el corto sí pues el Wrangler sí que lo amo me compré el rojo hace poquito lo cambié que quería uno no tenía ese problema lo volví a cambiar así que eso pues bueno y en este evento Gustavo me dice oye y se metía a la Ivana porque yo tengo la Ivana entonces me dijo y si metemos a Bonifacio y yo entro de Bonifacio y me agarráis y todo a él ya pues entonces ahí y pues de tú se saca la polera y tiene pechuga entonces que lo molestaron con las pechugas yo le decía uy acuérdate que el Toto pasaba y le decía usted señora señora claro él podría hasta amamantar si quisiera no soy señora no soy señora ya pasaba de vuelta venía de vuelta ya señora para afuera otra y con barba y todo si no soy señor le dan la fila le dan el la pasar la fila eran dos cosas divertidas que hacían porque el Toto aparte de todo era bien divertido o sea es cuando le decía señora y es porque se saltaba a la Belén por fea ah claro se la saltaba y para afuera sí pues para afuera y así han pasado cosas y así han pasado cosas pucha pero eso tenía su increíble fíjate que de repente nos ponemos a pensar la cantidad de cosas hoy día antes que llegara y tú Rodrigo Cerda estaba ahí con el con el tablet computador no no en el computador viendo no sé qué y mostró una rutina en que estaba Villega creo que eras tú una o no sé que la otra lo más malo que yo he visto en mi vida o sea una rutina espantosa caía un pollo y tiras el pollo nadie entendió nada y era una cuestión entonces yo estaba de chaqueta gris que no tengo ya donde pueda estar esa chaqueta nunca más se me doy vuelta y le digo Ina perdón pero esta es la weá más imbécil y fome que yo he visto en mi vida no sé si te creo que a las 6 y media de la mañana a la oficina pero no viste entonces de repente uno dice qué cantidad de cosas bueno se acuerda de cosas entretenidas pero cantidad de cosas que se fueron al agua por haber sido la probada de un personaje sí por muchas cosas un chamán como la luz clarita como no sé si sería un chamán que era lo que trató de hacer el guatón villegas pero nunca está algo más fome yo me acuerdo cuando con Kurt tanto que la Vanessa dijo sí es lo más fome que con Kurt hicimos un tiempo los recorguines que eran un matrimonio que a ti te cargaba porque hacíamos puras mezclas por ejemplo leche con plátano y Kurt más cabe el plátano yo la leche y después lo pasábamos de boca ¿te acuerdas? y el Kike o después yo era no sé por la aspiradora humana y habían puras cosas reventadas y el Kurt me ponía con los pies y yo iba chupando todo qué asqueroso pero es que uno está trabajando no pero te podía envenenar y Kurt también era otro asqueroso Kurt le chupó las patas a maluco oye espérate me acuerdo una vez una vez que los récords guines Kurt en pelota y se había puesto el récord guines que él había usado durante un mes 30 calzoncillos entonces yo ¿te acordás? estaba uno y se lo bajé y se puso solo 29 no 30 y yo le bajo el 29 y quedó y quedó y yo fue fue lo más divertido que he visto y que el Kike se fue soñado récord guines que se puso que era el récord guines y se puso durante 30 días 30 claro un calzoncillo y se lo olvidó vamos a ver si es cierto uno dos pero era obvio pero yo no sabía que se había puesto entonces me encontré con el amigo acá no venga hay con tonteras era obvio 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 que en el 29 quedara en pelota porque además no había nada que le gustara más que quedar en pelota lo que se reía la negrita el que era tan amorosa la niña del coro viste que se murió Panda si me dio mucha pena fue el mismo día de Malhuenda el domingo pasado nosotros estábamos en no hace dos domingos el día que murió Malhuenda el mismo día que pena más grande Panda era querido el gordo Panda para que usted sepa era un señor que trabajaba con nosotros nos hacía toda la musicalización era como el nexo entre la orquesta de Tito y el programa muy buen chato un gordo súper joven Panda tiene que haber sido menor que yo de todas maneras pero estaba enfermo porque estaban pidiendo donar sangre se enfermó Panda tenía más de 50 55 años mira todos estos cabros de Martín López y qué se yo y y en las iluminadas quien cachaba algo del del grande y qué se yo pero una vez no nosotros nunca bueno la gente pensaba que era obvio que nos basamos en los evangélicos pero lo único que teníamos de evangélicos era la ropa sí pero era más que no y el gozo en el alma yo el gozo en el alma lo contaba en misa de mi colegio que era católico y yo le decía va con eso yo tengo un gozo en el alma grande y yo de ahí le dije Mario sabés que yo en el colegio que siempre me echaban para afuera las misas cantamos esta canción y lo pusimos es como el río de agua viva claro eso yo no era evangélico yo la cantaban en misa de colegio católico los evangélicos cantaban sin vacilar marchar las almas a salvar por ejemplo la sangre de Cristo lavó mi corazón ¿viste? sí yo recuerdo que se paraba muy cerca de mi casa en la esquina un lote evangélico y yo lo mirá de este porte yo sí bueno y nosotras nunca dijimos oye vamos a ser evangélicos de hecho el juego palabra eva y angélica era perfecto pero también pensamos en llamarnos fíjate que no se me había ocurrido escúchame antes de eso nos queríamos llamar Cristi y Ana no no ahí yo no permito pero es que por eso fue nos dijeron no porque la iglesia se encuentra que es más complicante entonces mejor eva y angélica pero no fue por reámonos del pero eva y angélica yo te aseguro que el 90% de lo que están mirando ahora se desayunan con que era evangélica o no no es que para todos nos conocieron como la iluminada más que eva y angélica 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 sí pues pero hicimos un un extremo virgen no la angélica no tenía útero que era peor usted me decía que limpio si angélica no tenía útero yo era circuncidada entonces ella no puede procrear y no la angélica la angélica no porque cuando dice esta es la espalda porque era tan plana que agarramos eso también esta es la espalda y angélica no sé cuál es tu pecho o cuál es tu espalda esta es la espalda no la angélica era es que bueno la dupla pero ella y ella se estuvo sí sí lo pasamos increíble que increíble yo no lo veo nunca más fíjate que yo de todos estos personajes a muchos no los he visto nunca más y los vi durante todos los programas 20 años que increíble todos los días es lo mismo que trabajaban conmigo a Lope al Chip puta el chico Salinas chico Salinas que estuvo desde toda la vida ahí al lado mío no lo vi más no para mí fue duro para ti también para todos porque oye y yo empiezo a entrevistar yo ahora y yo quiero hacerte un par de preguntas bueno todos sabemos que porque a mí toda la gente me pregunta me dice oye por qué el programa yo le dije bueno nos pilló el estallido social que fue el mismo yo me acuerdo que estábamos íbamos a salir al aire un viernes 18 y salimos no lo grabamos no pudimos salir al aire acuérdate que estábamos ahí lo grabamos pero le dicen oye es como que unos cabros se pasaron el metro no sabíamos mucho porque estábamos dentro del estudio y de ahí ya empezó a ser complejo me acuerdo que grabábamos a las 5 de la tarde para poder salir antes de que empezara la escoba afuera y después muy pegado vino la pandemia la pandemia si esto fue en octubre en marzo empezó la pandemia claro ¿te gustaría ganar hasta 10 millones de pesos? muy fácil juega ahora mismo en la loquique.cl y por solo 500 pesos podrás ganarte hasta 10 palitos además aprovecha y participa en los 500 lucas que vamos a regalar en el programa aquí en vivo el 30 de noviembre acá en Morandé TV ya sabes participa en aloquique.cl ¿y qué me queréis preguntar? que a mí todas las no sé no todo el mundo pero mucha gente donde voy donde yo vivo en Algarrobo por redes sociales ¿por qué no volvemos a Morandé? ¿por qué no volvemos a Morandé? ¿por qué no volvemos a Morandé? yo le digo bueno es que no está el espacio uno no sabe al final creen que depende como de uno de decir ya lo hacemos o no lo hacemos no saben que es como que viene desde algún no por el momento no hay interés en los en los canales en los canales están en otras para los reality yo volvería cagado a la risa al muro al muro es que se pasaba muy bien dime esto acá que yo te lo quiero regalar María José que es un rico tequila sombrero negro que es muy rico para que se lo lleve al garrobo y yo contarle a usted que yo estoy muy elegante estoy vestido por Xavier Rau con todo respeto Xavier Rau bonita hermosa y un poquito como hermoso ese cuadrito pequeño azul oye ese tequila sombrero negro es el tequila más vendido de Chile ¿en serio? es realmente rico tequila blanco de sombrero negro mira que bonita la combina oye chica parece que lo he pasado bien contigo ¿se acaba esto? sí no te puedo creer yo tengo tanto que contar oye ¿en serio? ¿en serio que se acabó? sí pero podemos venir de nuevo estupendo lo va a ser tan bien yo no tengo ni inconveniente ¿qué haces tenido? para mí para mí fueron 10 minutos ¿pueden ir la Ivana? pueden ir la Ivana y te pueden hacer unos tratamientos unos saquitos unos sí la cuestión para la próstata ¿táis visto? la Ivana hace todas esas cosas ¿cierto? la próstata ¿y las uñas? no se las tengo cortas la próstata vea todo con guantes no se complica la próstata ¿qué otra cosa va a ir? los varicoceles todas esas cosas los saquitos que ya están bien colgantes antes de seguir hablando tanta hueá niños le damos las gracias a la María José te pasaste chica gracias me dio mucho gusto verte igualmente que estés tan bien no voy a averiguar ni me cuentes porque lo del toto porque no soy intruso no me interesa y a mí tampoco me interesa hablarlo pero muy bien me salió el alma está bien por algo será llame chicos nos vemos acuérdense suscribirse haga click en subscribe y ya sea uno más seguidor de Morandé TV o del canal Kike 20 muchas gracias que le vaya bien gracias nos vemos gracias Kike gracias 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 muchas